hola mis amigos así mis bellos qué tal cómo están bienvenidos una vez más aquí a su canal gracias a todas y a todos por darle play a este nuevo vídeo yo soy jolly por si te lo es nuevo aquí en el canal muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno chicas hoy les traigo un vídeo que yo soy fascinada ya que el cuento de todas las que hacemos youtube o tenemos redes sociales no sé queremos colaborar con alguna marca con alguna página con algo para que nos estén enviando cositas gratis y así puedes poder hablar de los productos verdad y pues bueno como saben lo que estaba más en tendencia era shane pero ahorita llegó temo que es como shane más o menos yo creo que es algo similar algunas cosas las encuentras más económicas en shane y otras más económicas en temo pero lo que tiene temo no sé si shane porque yo la verdad nunca he visto juegos o no me he puesto a buscar que haga juegos como los tiene temo pero no sé si alguien ha jugado algún juego de shane o algo así déjenme saber porque yo la verdad no pero en shane creo que si tienes que tener como cierta cantidad de suscriptores o seguidores para poder colaborar con ellos y ahorita como está esta onda de la tendencia de temo ahorita están aceptando muchos influencers para colaborar con su marca y así poder agarrar cositas gratis y ya depende pues si vas esté subiendo su cómo se podría decir más bien si vas agarrando como personitas que estén usando tu código o este vayan por tus links entonces vas como subiendo yo imagino que de categoría y es como pues te empiezan a mandar cada mes cositas así que pues bueno yo apenas me afilié con ellos estoy muy contenta ojalá que todos ustedes pues me apoyen ya saben este un descuentito siempre está bueno verdad así es que nos ahorramos un cuantito y pues bueno en todos los links yo se los voy a estar dejando la caja de información para que vayan directito para que se afilien con temo yo escogí estas cositas que la verdad si me tardaron más de lo normal que yo estaba como que yo creo que no este no me aceptaron yo estaba pensando eso porque no me llegó ningún correo más bien yo no revisaba y luego este pues yo escogí mis cosas y me dijeron congratulations ya estás en adentro eres parte de la plataforma de influencers y eso yo estaba bien contenta le digo a mi esposo hay gané estos tres productos yo voy a colaborar con ellos yo bien feliz no y yo pensando que hasta ahorita no sé bien cómo funciona pero yo pensando que las cosas que yo escogí iban a estar donde ya ven que cuando uno escoge pues ahí se va quedando como tu récord lo que has escogido lo que es comprado de esa aplicación y entonces yo me iba a donde he ordenado que solamente ordenado una vez y no lleva nada dije yo creo que a lo mejor no me van a mandar nada así es que como les digo tardó más de lo habitual pero me llegaron las cositas entonces ahora les puedo decir que sí es verdad así es que si ustedes quieren hacer colaboración ahorita no te están pidiendo que tengas como tantos suscriptores como ustedes ven pues yo no tengo ni muchas vistas ni muchos suscriptores este pero bueno me aprobaron yo siempre puse simplemente perdón puse a la página de de youtube ya que en tiktok pues no subo cosas y en instagram ya tengo bastante tiempo también que no subo nada entonces este pues yo simplemente lo hice con youtube igual también si quieres subir algunas cositas luego subir también a instagram tiktok no sé pero como les digo entre más redes sociales tengas creo que es mucho mejor para ti así es que pues bueno son pasos muy simples yo creo que por aquí te voy a estar dejando una un videito los pasos son bien simples nada más creo que tienes que poner tu nombre completo tu dirección que esté registrada aquí en eeuu para méxico no cuenta también un correo electrónico y ahí te preguntan este qué aplicación o qué red social vas a utilizar como les digo yo puse youtube pero ahí tienen ellos varias redes sociales ya tú pones la que tú vayas a usar y te dicen que escribas como algo porque te gustaría ser parte de la plataforma o algo así pues allí tú le pones envías este link como yo lo puse para youtube este se va directo al al gmail y ya y te dice que escojas el canal que tú quieres poner para que sea parte de y pues ya yo ya escogí mi canal este y me lo probaron luego luego de chicas no tardó de que vamos a revisar o nada luego lo me lo aprobaron y ahí me dieron a escoger como les digo las tres cositas creo que son tres cositas ya tiene yo creo que como un mes que hice esto entonces éste pues ya ni me acuerdo la verdad que ordené pero bueno vean este es este es el paquetito así es que vamos cómo se puede enseñar pues si este es el paquetito y pues vamos a ver qué hay porque la verdad como les digo ya no sé ni qué encargue pero bueno vamos a abrirlo también ahí en en como les digo la plataforma de este de temo también puedes hacerte embajador si es que no quiere ser influye y si no eres influencer se podría decir así también puede ser embajador de la marca igual también te van dando tus cositas te dan un link personalizado también y este también lo que me gusta que tiene juegos para estar ganando cosas gratis por aquí también les voy a estar dejando un vídeo yo lo que hago es como por ejemplo cada día te dan como se dice te dan como puntos gratis por entrar a la aplicación a jugar y eso al juego más bien entonces yo lo que hago como junto muchos días y ya voy poco a poquito a poco a poquito ahorita en los dos juegos que van a ver aquí de fish land y de farmland o farmland creo que así se llama este de ambos ya sólo me falta un fish y me falta unas que viene siendo como unas como una cosecha que tienes que echarle agua y entonces hay cada agua que le eches te va dando puntos y cuando quitas todo ese manojito te dan un dólar entonces a mí me falta un dólar de ambos estoy muy contenta y tienes muchísimos días creo que te dan más de 25 días para terminar eso y puedas ganar de esos esos premios y pues bueno lo primero que veo por aquí y bueno lo primero que veo es esto que es creo a ver si lo saco porque ya no sé qué es en la boca se viene toda maltratada la pobre amigo para allí y para acá creo que es para cortar este como cebolla y cositas así cebolla puede ser yo creo que jitomate garlic si es para el ajo pero yo creo que también la cebolla la puedes picar aquí ahí te enseña aquí viene su librito y está enseñando las cositas como como se arma como se lava entonces esto está bueno si es que yo escogí este por acá no se arma esto es que viene con cargador también chicas me trae su cargador citó es así no sé tengo que ver cómo lo hago chicos porque la verdad no sé si puede verte se los enseño o les voy a estar dejando una foto por aquí para que vean más o menos como es ay dios te lo voy a dejar por ahí y esto otro es que es que esto es es que yo digo que ya no me acuerdo que que fue lo que pedí es que yo digo que ya no me acuerdo que fue lo que pedí es que si ustedes quieren ser parte de esta tendencia que ahorita está que todos quieren timo o temo o yo le digo temo pero creo que es timo o no sé pero bueno si quieren ser parte de vayan y hagan su aplicación como les digo ahí no te dicen que tienes que tener una cierta cantidad de suscriptores o revistas solo que sí pues contienen los productos los como se dice los los enseñes no muestres su real precio no y esto es es esta que es para lavar para lavar las verduras déjenme lo abro ah 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 la verdad no sé cómo funciona oh necesitamos que ponerle pilas a lo que tengo entendido ya me acordé por qué la agarré es que lava muy bien lava y desinfecta tus eh tus verduras tus frutas lo que tú cortes ay espérenme que no sé cómo es esto ok les digo sin usarla ya la estoy descomponiendo eh por aquí les voy a dejar de igual una fotito esta la pedí porque quería para lavar ya ven ahorita con todo lo de el amiguito este que vengo a encerrarnos un buen tiempito entonces eh yo tenía muchas ganas algo para desinfectar mis verduras que igual las desinfecto verdad pero quería tratar algo así novedoso y este la verdad que está económico nada más metes aquí tus verduras le pones tus pilas y aquí trae este botoncito y ahí como que avienta un vaporcito que las está como desinfectando más entonces es muy bueno la verdad me gustó bastante voy a tratarlo y ya que lo trate ya les dejo saber a ver qué cómo es y pues bueno mis amores espero les haya gustado estos videitos de estas dos cositas que agarré en timo temo no sé cómo le digan ustedes y yo agarré estas dos cosas no quise agarrar mis zapatos ni ropa nada de eso ya que quiero organizar más mi cocina también voy a estar pintando otra vez mis gabinetes que ya les hace falta una pasadita también voy a estar encargando otro papel porque vean hay por aquí ya está todo 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 así este papel yo lo había comprado en walmart pero agarré otro papel que es mucho mejor si está más carito lo había encargado en amazon y ahorita aquí en temo ya lo vi también que es igual que el que había encargado antes en amazon pero aquel solo encargué un rollo y no me ajustó para todo entonces este ya tiene bastante así es que ya tengo que cambiarlo el otro se mira como más como si fuera ay cómo se llama no mosaico sino lo que le ponen aquí arriba para que se vea bonito es más parecido así entonces este como les digo pues voy a estar remodelando mi cocinita y por eso es que encargué esas dos cositas mis amores espero les haya gustado como les digo y pues si tú eres nuevo aquí en el canal que esperas porque no te suscribes es totalmente gratis ya sabes que los links se los voy a estar dejando aquí en la cajita de información y pues nada sin más ni más ya saben que les mando un abrazo y una papachosa un montón de besos para todos ustedes y nos vemos para la próxima bye ah otra cosita si ustedes tienen timo y juegan esos jueguitos y juegan esos jueguitos hay que estarnos mandando los links para ganar más cositas así es que si tú quieres ayudarme a ganar cositas o quieres que yo te ayude también déjamelo saber mandame un mensajito por youtube no por youtube no bueno también escriben aquí en youtube pero mandame un mensajito por instagram ok nos vemos bye bye